Movimiento Ciudadano En este día, Movimiento Ciudadano de Quintana Roo ha presentado su iniciativa integral en materia de participación ciudadana. Lo hacemos con el firme propósito de contribuir constructivamente a la ampliación de los derechos civiles en nuestro Estado. Tenemos la convicción de que la democracia es real en el momento en que una mayoría de ciudadanos ejercen sus derechos con conocimiento y en libertad. Nuestra iniciativa busca que el ejercicio de la democracia comience con nuestros ciudadanos y ciudadanas haciéndose presentes en la vida pública de Quintana Roo en su toma de decisiones, en la vigilancia y fiscalización de los actos de gobierno. Queremos dar poder a los ciudadanos a través de su participación directa y organizada. Reencontrar, renovar y fortalecer el ejercicio de la democracia directa constituye el corazón de nuestra iniciativa integral en materia de participación ciudadana. En la antigüedad clásica, la democracia directa es la que permitió que en Grecia naciera la civilización occidental. Este legado cumplió y está en la sangre de nuestra institución política más antigua, el Ayuntamiento Castellano. Hoy, el renacimiento de la participación ciudadana directa no recuerda que es en el pueblo donde reside original y esencialmente todo poder y toda autoridad. Esta iniciativa recupera y actualiza las herramientas que una sociedad moderna hace posible que todo ciudadano y ciudadana ejerza su derecho de pedir cuentas a sus gobernantes y representantes electos. Plebiscito, referente, consulta ciudadana, presupuesto participativo, ratificación de mandato, comparecencia pública, debate ciudadano, auditoría ciudadana, proyectos sociales, colaboración popular y asambleas ciudadanas integran el conjunto de doce medios de acción que proponemos para que los hombres y mujeres de Quintana Roo se hagan presentes directamente como mandantes y fiscales de toda autoridad y representante electo. En las sociedades occidentales que encabeza el mundo desarrollado son precisamente estos instrumentos los que materializan la posibilidad de la democracia, la democracia de carne y hueso que exige transparencia y rendición de cuentas a sus gobernantes. En esas sociedades democráticas y altamente avanzadas se practica la democracia directa a través de medios de participación ciudadana. Lo hacen los ciudadanos y ciudadanas de esas naciones usando no una herramienta a la vez, tampoco ocasionalmente, sino muchas o todas de manera simultánea y sistemática. Por eso, no somos un sueño imposible, sino una aspiración concreta que no debemos seguir postergando. Nuestra iniciativa no es afortunadamente para los ciudadanos y ciudadanas de Quintana Roo ni la primera ni la única que se ha presentado o se presenta ante esta soberanía. En el pasado reciente y durante la vida de esta legislatura hemos conocido propuestas que buscan reconocer y activar la participación ciudadana directa. En su momento, todas han buscado enriquecer nuestra vida democrática. Nuestra propuesta navega en el mismo río y lo hace con velas totalmente desplegadas. Con mucho orgullo puedo decir ante este honorable pleno legislativo que existe un espacio geográfico y político donde la participación ciudadana directa es ley viva que se aplica día a día. Este espacio geográfico y político se localiza en Jalisco. en Jalisco Movimiento Ciudadano está demostrando que son posibles los mecanismos de democracia directa para gobernar de cara a la sociedad rindiendo cuentas puntualmente. Esta experiencia de gobierno ciudadano es el mejor aval de la iniciativa que hoy presentamos en Quintana Roo como diputado ciudadano que participa en un proyecto nacional para dar poder a los ciudadanos y ciudadanas saludo a su artífice y constructor Dante Delgado Ranauro. Ciudadano diputado presidente honorable asamblea ahora que la iniciativa integral en materia de participación ciudadana de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo ha sido presentada pido a mis compañeros diputados y diputadas le otorguen su atención para conocerla a fondo reflexionarla y votar en conciencia al diputado Pedro Flota Alcocer coordinador de la mayoría parlamentaria en este congreso quiero reconocerle su inestimable apoyo para que la revisión y adecuación jurídica de la iniciativa avanzara con serenidad y precisión. Tengo la convicción de que hemos presentado una propuesta seria y exhaustiva promovemos que los ciudadanos y ciudadanas recuperen su poder de decisión sobre los asuntos públicos y lo ejerzan en el tiempo real en que se hace la política y se ejecutan las acciones de gobierno. Lo hacemos con el ánimo de sumar y construir de seguir nutriendo el entendimiento básico entre las fuerzas políticas que abren la puerta a los acuerdos y consensos. A nuestro parecer así se cimienta la democracia y el buen gobierno. Así hacemos fuertes a Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. Movimiento Ciudadano ¡Gracias! 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 Gracias.